Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre en la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apreta el motor? Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo fui enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy un sueño de mamá y papá No, no, no me espero ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!